Bueno, hoy estamos en este juego que parece que se me quedo dubiñado, la estoy cargando, bueno, es un juego medio de terror, tengo que hacer, elegir un mapa, y si mato más zombies, más plata gano, el juego consiste así. No quiere bajar el fucking puto, no baja, no sé por qué, está muy raro este juego, muy raro, muy raro, estoy preparándome para el directo. No sé qué le pasa a esto, ay Dios mío. No queréis sacar el bolillo, perdón, poner el porque, se quedó dubiñado. Estadelamente te hace mucho encargar. Los míos, dale Estoy comiendo Por fin, por fin, por fin Por fin, por fin, vamos, vamos Vamos a ver Pistola No entiendo para qué está esa cámara No entiendo Pero bueno Vamos a Como el que hay acá El sensor Fuck, ¿qué le pasó? Uno Estoy solito Quiero matar Me agarró pistola Mierda, me cagé todo Es muy difícil de disparar Pero muy difícil Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Fuck, es un policía Ay, la puta que te parió Es un policía Cuando yo vengo Esperen que voy a comer Un hombre Ha llegado Muchos hijos Bien No, no, cierre la puerta Que voy a entrar yo No, dale Ahí está Ahí está ¿Dónde está, puto? Ahí la concha de tu madre ¿Qué? Hijo de puta Abri la puerta 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 Rajo, rajo de acá ¿Qué es? ¿Allá? ¿Allá? ¿Para qué? Ah, tu nombre de hubo ay dios mio que espanto hace este juego es peor que el cinder vamos voy a agarrar la pistola pero me cuesta mucho disparar con la pistola yo voy a persiguir a este ya fue me agarra la chicha ay no no me dejes solo ven aquí no me abandones no me abandones me abandones ya me viene mucho por acá yo me pongo mi hijo que mierda de poner un peluche de escudo que pelotudo que soy ay hostia hostia mil hostia estoy muerto de miedo agregador vamos adelante dale eco dale yo soy mamen abre aquí abre aquí abre esa puerta abren esa puerta señoras señoras y señoras abren la puerta el puluche 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 creo que es de acá yo estuve el directo de Toe pero no pude estar jugando con él me estoy pegando la vuelta al pedo que pelotudo para mí no importa no hay que hacer un día no y no me buscas en la de lealtos recién cuatro puntos en tres otofos la pistola la pistola ¿Le salió a la cabeza o qué? ¿Voy a hacer algo? Bueno, voy a tener que hacer algo terrible ¡Hostia! ¡Sal cagando, sal cagando! ¡No! ¿Sabés qué hacer a la computadora? ¡Mañana! Le abrí la puerta y me salgo rajando para el ascensor ¿Dónde está el ascensor? ¿Alguien va ya a la concha de tomar el gogo que gogo? ¡El ascensor! ¡El ascensor! ¿Y el ascensor? ¿El ascensor? ¡Ah! ¿Qué? ¿Se quedó así al centro? ¡Ah! ¿Te acabo de bajar el paso? ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Sí! ¿Pero dónde querés parar algo? ¡Yo no quiero parar! ¡No tengo! ¡Dios mío! ¡Qué malditos que son! ¡No me hacen nada! ¡No me hacen nada! ¡No! ¡Abro esto! ¡Y me muero! ¡Ay la concha! ¡Estoy solo con un currido de mierda! ¡Qué carajo! ¡Para! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pistola! 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 ¡Puto! ¡Puto! ¡Lo tiró bien! ¡La pistola! ¡Vamos a la concha de tomar! ¡Dios mío! ¡Lo tiró bien! ¡Lo tiró bien! ¡Saldes de alumno! ¡Felicidades! ¡Ay la concha de tu madre! Madre Dios Me mató Me mató Los he mostrado Disculpe Dice Youtube que me entiende a esa puerta un poquito más Lo siento Vamos Mira Leal Valentín va a entrar a juegos Random En Random voy a entrar Dicen que es el más Terror Mmm Bueno Vamos a Random Hay que hacer los anales Ta 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 Ay no se esta Se esta rajando No se esta No se esta No se esta No se esta Tengo miedo Tengo miedo Más miedo Todavía Yo tengo la peluche de fainata Freddy Hay alguien ahí entonces Un chico normal Un chico normal Decime que si Decime que solo es un chico en línea No se esta Que esta arriba mio Ostia puta Ostia puta Ostia puta Ostia puta Ostia puta Y Va a quedar con un pibe solo Y me voy a quedar con el rubio este Voy a perseguir todo lo que hace el rubio Ese rubio Voy a hacer lo que hace Pero anda a un lugar pelotudo herman Vamos 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 Ah Parada Me puedo poner Yo me voy a poner este Me voy a poner Ahí esta Bien Me quedo como soldado Me gusta mas este no? Este Decido matarme por eso aquí Te oye un soldado en el FBI yo el rubio no el rubio yo el rubio ok Ompe seguilo Ompe seguilo Ompe seguilo Empujelo empujelo ay me caí fuckin Where this weapon hay igual, hay vuelta esto se metió para abajo, uno para abajo uno para abajo, uno para abajo bien carajo wow vamos, go, go hijos de putas dicen go, me imagino go porque ya saben que están acá los hijos de putas a ver ay si, que hijo de mil que está está ahí, está si, lo escucho no para correte dale, muévete rajo, rajo, rajo rajo, rajo no hay que escuchar los gritos del go go andamos, me go porque mira yo me muero me muero muero WTF bueno, está desnudo este bueno, ya fue macho pecho peludo como dice Germán ah bueno tengo solo el grito ay la puta que te pario me muero lo he ido a la miierda mi me muero no hay que hacer no hay que hacer ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Estés o qué? ¿What the fuck? ¡No! ¡Aquí no entré a la computadora! Hay como un millón de envíos tengo y encima quiere que entre a la computadora Está más infriante esto con pájaro What the fuck? No entiendo, ¿para qué me apa...? ¡Dale! ¿Por qué? What the fuck? ¿Por qué me apareció...? ¡Pará! ¡Está ahí está vos vieja! No entiendo, ¿por qué me apareció...? ¡Vamos, Pedro! ¡Te transporté! ¡Oh no! ¡Te transporté! ¡Aca hay alguien! ¡Oh! ¡Pero déjame mirar para abajo, pelotudo! Bueno, chicos Me muero una vez más y terminamos el capítulo este porque va a tardar como un año para subir el video este ¡Vale! ¡Déjame entrar, pelotudo! A ver si no soy yo No puedo dejar entrar ¡Déjame entrar, pelotudo! ¡Déjame entrar, pelotudo! ¡Déjame entrar, pelotudo! Ahí está Ahí está ¿Dónde tengo que poner esto? No puedo ver, manche y todo salió hasta acá porque ya me tiene bueno, eso fue el de hoy espero que te haya gustado, si te gustó suscríbete a mi canal poned un like, un comentario los quiero, chau chau